Zoé Ducos estudió en el Conservatorio Nacional de Música y Arte Escénico y al egresar consiguió el Gran Premio de Honor de la Comisión Nacional de Cultura a la Mejor Actriz en el Certamen Nacional de Teatros Vocacionales. Interpretando la obra a Eda Gabler, de Ibsen, el premio conllevaba un contrato para integrar el elenco del Teatro Nacional Cervantes, en el cual interpretó entre 1948 y 1951 un sólido repertorio, que incluyó obras como La Divisa Punzó, de Paul Grussac, y La Fierecilla Domada, de William Shakespeare. Integró además, como primera figura, la compañía de Francisco Martínez Allende y en 1949 encabezó su propio elenco con hígados, de Eugene O'Neill, e Irse, de Nicolás Olivari. En 1948 debutó en el cine dirigida por Luis César Amador y en Dios se lo pague a la que le siguió. Pasaporte a Río, de Daniel Tinaire. Sin abandonar su labor teatral continuó filmando en los años posteriores y participó, Entre otras películas, En la cuna vacía, dirigida por Carlos Rinaldi, El puente, dirigida por Arturo Gemitti y Carlos Gorostiza. Sobre la obra teatral de este último, La de los ojos color del tiempo y Nacha Regules de Luis César Amador y Los árboles mueren de pie, dirigida por Carlos S. C. H. Lieper y Suburbio dirigida por León Klimovski. Filme este último por el cual fue galardonada con el premio a la mejor actriz otorgado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. En 1952 Zoeducó se radicó en Venezuela luego de un paso por España, y debutó en el Teatro Municipal en la obra La Muerte de un Viajante. En la televisión, formó junto a Héctor Hernández Vera la primera gran pareja romántica de la novela Camaide Radio, Caracas Televisión. Luego continuó su labor teatral e intervino además en muchas telenovelas, entre las cuales se recuerdan Topacio, 1984, donde interpretaba el papel de Sor Piedad, Pobre Diabla, 1990, en la que encarnaba a Doña Roberta Mejía Guzmán y Cristal, 1985, en el papel de Luisa. También fue la guionista de la película Retén de Mujeres, 1988, que dirigió Carlos López F. ¡Suscríbete al canal!